Hola, ¿cómo les va? En este video les voy a enseñar cómo reparar o calibrar, mejor dicho, la imagen de un monitor. En este caso es un LG Flatron EZ-T710SH. Lo que necesitamos son destornilladores. Bueno, y lo más importante es que porque vamos a trabajar con tensión necesitamos tener zapatillas de las mejores que tengan. Bueno, una vez que ya tenga los calzados adecuados para trabajar, desconectamos el monitor de la corriente. Esperamos aproximadamente 5 minutos y bueno, despejamos digamos el área de trabajo. Bueno, una vez que lo desconectamos, desconectamos el cable de alimentación y quitamos los tornillos y después seguimos. Después que destornillamos levantamos con mucho cuidado la tapa. Eso lo hago con cuidado, boludo. Bueno, el siguiente procedimiento es poner el monitor en la posición correcta, en la posición que va, para poder hacer lo que vamos a hacer, que es al transformador este, que es el flyback. Le vamos a ajustar estos tornillos que tiene acá, pero tiene que estar prendido, con mucho cuidado porque estamos hablando de mucha tensión. Una vez que lo ubicamos en la posición que va, conectamos primero el cable de alimentación detrás del monitor y después procedemos a enchufarlo sin acercarnos mucho porque esto cuando enciende tira una descarga de muchos voltios que es para desmagnetizar lo que es la pantalla o el tubo. Bueno, ahora lo enchufamos y nos alejamos. ¿Escucharon ahí la descarga? Bueno, una vez que esto está encendido, ahí está funcionando, lo que hacemos es comenzar la calibración. Con el destornillador lo que hacemos es girar las perillitas estas que tiene acá el flyback. Lo acercamos con mucho cuidado porque esto trabaja con demasiada tensión. Vemos que el brillo sube y se baja para un lado. Lo dejamos como mejor veamos. En este caso así. Después, el del medio es para la regulación de, digamos, las interferencias o distorsiones que se ve como más opaco o más nítido. Y el último, no vayan a tocar lo que es el cable que está arriba porque les va a reventar o en su defecto les va a patear. Parece que ahí quedó bien. Vamos a probar. Vamos a agarrar el mouse y vamos a ver distintas imágenes para corroborar realmente que haya quedado. Ahí. Le falta un poco para mi gusto. Pero yo creo que está. Está perfecto. Donde mejor se vea, hace como foco en la imagen. Hace un foco en la imagen. En los dos primeros, porque tiene tres. Ahí aparentemente quedó perfecto. Bueno, una vez hecho esto, lo apagamos, lo volvemos a prender. Y vemos que quedó perfecto. Se ve nítido. Se ve nítido las letras, se ven nítidas. Ven como se ven las letras para lo que es un monitor de tubo, le mejora demasiado la imagen. Este estaba tirado en la calle porque estaba oscuro. Pero con este procedimiento que hicimos quedó, ahora lo desconectamos y esperamos un rato para tocarlo y lo volvemos a armar. Bueno, muchas gracias por ver el video, suscríbanse, pongan me gusta para ver más videos de este tipo. Y de otros también. Más adelante estaré mostrando cómo desbloquear la netbook del gobierno Samsung NP100NZC. Y otros modelos más. Y otras cosas más. Nos vemos en la próxima. ¡Greso, greso!